¡Woo! ¡Esa chica! ¡Esa pesa! ¿Cuál es el destino? ¿El negrito? ¡Maldita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasamos el dos! ¡Esa chica! ¡Esa chica! ¡Esa chica! ¿Se me dice el señorito? Estoy muy contento de estar aquí en Monterrey. Tanto después hay bastantes cosas lindas que pasan sin pasar. Habrá notado que son versiones diferentes, por no hay grupo, pero sí están... Escuchar la noche, silencio, la calle, la guárez de niños. Que sueñan fantasmas, pero perdidos sus sueños. Seres tres, pero tienes pa' Dios. Llegaste por allá, un perrón te mirá Él sabe que sientes, conoces su nombre Intentas llamarle la lengua, está muerta El grito resuelva en cielos, en cielos Maldita soledad Maldita soledad Maldita soledad Maldita soledad Los ángeles moranzarán, que las rodean Maldita soledad 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 El Cristo, venida, el mismo que hubiera contado las venas, su carajo me paró, que el amor, su risa me alemó, volando a noche, las cantó, tu vuelo. Se burlar de ti, se burlar de ti, se burlar de ti, se burlar de ti. Los ángeles, no danza, nadie la sugerá. El Cristo, venida, el mismo que hubiera contado las venas, su carajo me paró, jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás, jamás. El amor, se ha osentado, en el callón, dormida, un ángel, esperado, a la alba sangrando. Escucha la noche, silencio, la calle, en aguas de niños, que sueñan fantasmas, que locos, perdidos, sus cuerpos, celestes, en lo que es, al menos. Soledad. 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 ¡Gracias por ver el video!